En este vídeo veremos cómo instalar el módulo OpenAPI en GeekCentral. En primera instancia vemos que aquí solamente tenemos instalado nuestro sistema de vídeo de GeekCentral y cuando instalemos el módulo van a agregarse más servicios. Para preparar GeekCentral debemos entrar a él, ir a la parte de System, Seguridad y Transfer Protocol y habilitar HTTPS. Lo vamos a guardar y se va a reiniciar nuestro GeekCentral. Ahí vemos que están detenidos de los servicios. Listo, ahora vamos a acceder desde HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal y la IPS GeekCentral. En este caso estoy en localhost. Naturalmente me aparece un error de certificado porque no está validado por ninguna instancia. Y listo. El siguiente paso es descargar e instalar el módulo de OpenAPI, pero primero tenemos que cerrar esta ventana. Ok, voy a cerrar todo y voy a abrir mi paquete de instalación de OpenAPI. Debajo de este vídeo van a venir las versiones distintas, si no solamente es cuestión de que me pasen un correo y les hago llegar a la versión correcta. Cada versión de OpenAPI corresponde a una versión de GeekCentral. En este caso es la versión 1.7. Aceptamos los términos y damos en Instalar. Una vez terminado de instalar el paquete, nos espera reiniciar el servidor. Una vez que se reinicie el servidor y inicien sus procesos, nos van a aparecer cuatro servicios adicionales. Los de Artemis, Artemis Web, Artemis Portal y OpenAPI. Entonces una vez teniendo estos servicios iniciados, entramos a GeekCentral nuevamente. Vamos igual a System. Avanzados. E integración con terceras partes y habilitamos OpenAPI. Le decimos que usuario tiene permiso. En este caso nada más tengo uno, va a ser admin. Le hago un pequeño test, todo correcto y guardo. Ahora, para entrar a esta sección, hay que entrar a la misma dirección de nuestro GeekCentral y agregando Artemis y en medio web. Y listo, ya tenemos la parte de OpenAPI activado. Luego damos aquí en login e iniciamos sesión con la contraseña por default. El usuario es admin y la contraseña es admin arroba 123. Luego nos aparece una ventana para cambiarla. Iniciamos sesión y listo, ya podemos empezar a consumir las APIs.